Bueno, fue detenido un sujeto que, fíjese nada más, abusó durante años, años de varias mujeres. Todo comenzó en 1999 cuando inició una relación con una de ellas, la obligaba, esa es la historia, la obligaba a vender dulces y con ella procreó a varios hijos. Al pasar de los años, el hombre llevó a cabo varias acciones, la llevó a ella a su casa, luego a dos mujeres más con quienes también mantenía relaciones. Cuatro de las víctimas, entre ellas una de sus hijas de 19 años, imagínense nada más, pues tenían relación de pareja con José Antonio Sánchez Jiménez. Otra era su suegra, una hija de 20 años y dos menores de 7 y 8 años. Es decir, con la que tuvo los hijos, con sus hijas, con su suegra y con otras más. Un total de ocho víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados, dos de estas víctimas menores de edad fueron rescatados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Cuatro de las víctimas adultas mantenían relación de concubinato con el probable responsable, incluso con su propia hija, también procreó un bebé que actualmente tiene cinco meses de edad. A todas las obligaba a vender dulces en la vía pública, en dos colonias del perímetro de la delegación Cuauhtémoc. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.